Una relación que nos va a dejar saber tu información o mi información. Y así podemos a ver si somos compatibles para poder realizar juntos un programa de recuperación. Porque ni siquiera puedo llamarlo sanidad puesto que el terapeuta no sana. El doctor tampoco sana. Acabo de decirles algo que ahorita el médico, el doctor no sana. Tu cuerpo, el cual tiene la capacidad de sanarse, se sana. Mira, es sencillo. Quizá no lo recuerdas. Si no lo recuerdas, alimentación, minerales, vitaminas, proteínas de ejercicio para que puedas tener el cuerpo más limpio para que puedas retener la memoria. Que la memoria de igual manera es electricidad guardada en tus células. Piensa como un electricista o como un ingeniero electrónico. Necesitas buenos cables, que son tus nervios. Necesitas la corriente bioeléctrica. Necesitas correr por esos buenos cables. Necesitas ser impulsada o potencializada. Por tus órganos, por tus células. Y también ahí mismo guardará esta información. Aliméntate sanamente. Agua, minerales, vitaminas. Gimnasia cerebral. Muchas veces no retenemos la información porque, como cualquier otro músculo, el cerebro necesita ejercitarse para poder tener fuerza. La fuerza viene precisamente de la resistencia y el ejercicio. Gimnasia cerebral. En muchas ocasiones no recordamos un método, puesto que para nosotros nuestra capacidad de aprendizaje es distinta. No que tengas más o menos capacidad intelectual. No, no, no. Me refiero a que como nuestras personalidades son distintas, de igual manera el acercamiento a estas personalidades debe de ser distinto. Lo que cubre el sistema educativo es brindar la información. Pero un verdadero maestro encuentra cuál es tu lenguaje emocional o tu lenguaje de aprendizaje. La manera en la que tú eres, tú aprendes. Muchas veces nos ponen a los que nos gusta hablar y realizar escritos. Bueno, es bueno. Claro, es bueno. Pero nosotros somos mejores dando exposiciones, recopilando datos y exponiéndolos. De esa manera, naturalmente el cuerpo los retiene. Otros, los que son buenos elaborando textos, por lo general es gente más introvertida. Y por lo tanto, esta gente no se siente quizá tan cómoda en público, pero puede elaborar contenido muy rico por medio de la escritura. El cerebro, esa masa que tenemos aquí, es un conjunto de dos unidades. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Mira, ahí parece incluso un minicerebro. Ahora, este cerebro, que son estas dos unidades, se compone de esta manera. Esta sería la parte que le llamamos el sótano del cerebro. Y esto sería la parte de arriba del cerebro. En esta parte, que sería el centro, vamos a encontrar lo que es la amígdala. Esta es la experta en traumas, la amígdala. Esta interpreta muchas cosas que vamos a dejar ir, ya sea hacia las escaleras, arriba, o hacia el sótano. La amígdala está cubierta por todo el cerebro. Por todo el cerebro. En realidad, esto es tu sistema límbico. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la parte que te ayuda a procesar las emociones, pero también le llaman el cerebro primario, el cerebro reptiliano. Esta tiene emociones, puesto que cuando estamos en peligro, solamente somos emocionales. No utilizamos la razón, que sería esta parte de aquí. En esta parte de aquí está la lógica, la razón y muchas cosas que nos hacen intelectualizar. Entonces sería como la base de nuestra personalidad, el intérprete que es la amígdala y lo intelectual. Está sencillo, mira. Ahí está fácil de recordar. Recuerda, tu cerebro es una unidad compuesto por el derecho y el izquierdo. Bueno, si encuentras lo que es la imagen reflejada, quizá la puedes, bueno, esta es mi derecha, esta es izquierda, o lo contrario del tuyo. Incluso así funciona el sentido de la vista, lo de que está invertido. Ahora, tenemos el cerebro base, que sería el reptiliano, y lo intelectual, interpretados por la amígdala. La amígdala es cubierta por todo el cerebro. Esta es. Ahora, el cerebro, como dijimos, que se compone por los dos hemisferios, también tiene una personalidad, que sería el lobo y el águila. El lobo, recuerda que el lobo sería la base superviviente, el cerebro básico, el lobo y el águila. El lobo, cuando se ve en peligro, enseña los colmillos y va a atacar. Es emocional. Va a atacar. Pero el águila, el águila cuando viene en peligro, vuela, se aleja. Entonces, por eso, cuando estamos bajo peligro, no podemos racionalizar. Surge lo que llamamos una desconexión. Toda la lógica, todo lo intelectual, todo lo racional, anda por ahí. Uuuu, ya fue. Y el lobo no puede alcanzar a la águila para formar uno solo. Por eso debes de aprender, contar con tu intelectualidad, sí. Pero debes también nutrir esta parte, la básica. Las emociones. Porque en el peligro, esto se va. Y solo reaccionas con esto. No importa qué tan inteligente seas. Pero, si nutras lo suficientemente esta base también, si lo domas, el lobo puede ser un muy buen protector. Siempre y cuando entiendas, conozcas y le des al lobo lo que necesite el lobo. Como en toda relación simbiótica, uno ocupa del otro. Así igual de tu cerebro, el cual son los dos hemisferios, el águila y el lobo, que no se separe lo menos posible, por decirlo así. Te aseguro que se te va a quedar más esta información. Te aseguro que se te va a quedar más esta información.